Miren, y el ex primer ministro libanés, que es Mohamed Shatán, o bueno, era, porque falleció este día en una explosión que tenía como objetivo su convoy específicamente. Esto sucedió en Beirut, en esta ciudad de Líbano, y el estallido se escuchó, ¿saben dónde? En toda la ciudad. Podía verse la columna de humo negro también desde cualquier punto de esta ciudad de Beirut, y la policía bloqueó distintas vías en la ciudad, pero era prácticamente imposible que este hombre sobreviviera, cuando en realidad era enfocado el ataque y finalmente falleció. Esto fue lo que informaron las fuentes de seguridad de este lugar. Todo esto además ocurre porque inevitablemente en los últimos meses Líbano ha sufrido una ola de atentados en medio de la creciente tensión por la guerra en Siria. O sea, finalmente es nada más y nada menos que su vecino. Claro que le están llegando todos estos ataques, las fronteras podríamos decir que se empiezan a borrar, ya no se entiende en dónde la guerra es étnica, en dónde es, pues digamos lo interna, o en otros lugares pues ya se convierte en cosa de religiones o política, como en este caso. Gracias. 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 Gracias.